Ante la próxima temporada vacacional de verano, la Secretaría de Turismo capacitará a cerca de 120 transportistas y prestadores de servicio. Asimismo, entregará 50 certificaciones de guías de naturaleza para un mejor servicio turístico en el estado. Cada que se acerca una temporada vacacional, llámese verano, semana santa, invierno, pero procuramos darles, y ellos lo solicitan y a ellos les agrada darles un refresh que le dicen, una actualización en temas de cultura turística. Abarca todo, desde decirles y comentarles cuáles son nuestros productos turísticos con los que contamos, cuáles son los que cuenta el ayuntamiento, en este caso de Campeche, obviamente les hablamos de la ruta, los circuitos, lo que existe en Palizada y en otros municipios también, de producto turístico, de cultura turística en específico, los horarios, los costos, etc. Capacitados hasta ahorita son más de 120, entre lo que hemos venido haciendo a lo largo de estos dos meses, previo a un mes y medio, previo a la temporada de verano. Nosotros en materia de capacitación como tal tenemos un millón de pesos, pero lo fortalecemos a través de otras instituciones para poder abarcar un mayor número. Hasta la fecha la Secretaría como tal es en un promedio de 500 mil pesos lo que ha erogado ahorita. La próxima semana iniciamos el curso para los guías de naturaleza en el municipio de Calakmul, en donde ellos van a actualizarse, pero también certificarse que no se había dado y créeme que lo ha validado la Secretaría de Turismo Federal, lo valida la propia Pronatura y bueno, eso a nosotros nos da mucha confianza en que podamos contar con gente profesional. ¡Gracias!